Hola chicos, hoy vamos a ver negaciones. La negación de una proposición P es una nueva proposición llamada no P. La vamos a denotar con este simbolito, que es como una rayita torcida. La proposición no P cumple las siguientes condiciones. La primera condición, no P es verdadera cuando P es falsa. La segunda condición, no P es falsa cuando P es verdadera. Vamos a poner esto en una tabla. Entonces tenemos P y no P. Y bueno, sabemos que P puede ser verdadero o falso. Y lo que dicen los incisos 1 y 2 es que si P es verdadero, entonces no P va a ser falso. Que si P es falso, entonces no P va a ser verdadero. Por cierto chicos, a este tipo de tablas, donde en el primer renglón tenemos las proposiciones, y en los otros renglones tengo todos los posibles valores de las proposiciones, se llaman tablas de verdad. Es muy importante que nos familiaricemos mucho con las tablas de verdad, porque las vamos a seguir use y use. Aquí quiero recordarles algo acerca de la anotación. Aquí a la palabra no le asociamos este simbolito, pero en muchos textos también van a encontrar este simbolito. Con este simbolito no P se vería así y con el nuevo que les acabo de presentar se vería así. Ambos significan no P. Ahora vamos a ver ejemplos de negaciones. ¡Bye! Y bueno, en nuestro primer ejemplo P dice, la suma de 2 y 3 da 5. Una negación para esta P sería, la suma de 2 y 3 no da 5. Notemos que estas dos proposiciones se pueden poner en símbolos matemáticos. La primera sería 2 más 3 igual a 5, o sea, la suma de 2 y 3 da 5. Y la segunda dice, la suma de 2 y 3, o sea, la suma de 2 y 3 no da 5. Entonces sería diferente de 5. Siguiente proposición. Todos los seres humanos viven exactamente 85 años. Podríamos negar esta proposición de varias maneras. La primera es, hay seres humanos que no viven exactamente 85 años. Otra manera es, no todos los seres humanos viven exactamente 85 años. Y tengo una última que dice, hay seres humanos que viven más o menos de 85 años. Notemos que aunque estas tres son negaciones de una misma proposición, el no lo estamos poniendo en diferentes partes. Por ejemplo, en la primera aquí está el no. En la segunda, aquí al inicio pusimos no. Y en la tercera estamos negando con la existencia de algo diferente. Entonces teníamos exactamente, aquí tenemos, pues justo lo contrario de no exactamente, o sea, más o menos. La siguiente proposición dice, algunos seres humanos viven exactamente 85 años. Una negación de esto podría ser, ningún humano vive exactamente 85 años. Notemos que aquí estamos negando algunos con ninguno. Siguiente proposición, el universo es infinito. Aquí otra vez les voy a mostrar varias opciones para la negación de P. La primera sería, el universo es finito. Y la siguiente, el universo no es infinito. En la primera, la negación está aquí. Cambiamos de infinito a finito, ¿ok? Y en la segunda, la negación está aquí. Acaban de escuchar a Winnie, está bien loca, ¿verdad? Penúltimo ejemplo, P es la proposición, no hay sombra sin luz. Una negación para esto sería, hay sombra sin luz. Aquí la negación está en que le quitamos el no, ¿vale? Decía no hay, y ahora dice que sí hay. Y ahora sí chicos, el último ejemplo, ok, la chona se mueve al ritmo que le toquen. Una negación para esto podría ser, la chona no se mueve a todos los ritmos que le toquen. Nos vemos que para negar P, no solo agregué uno, sino también la palabra todos, porque cuando decimos la chona se mueve al ritmo que le toquen, estamos asumiendo que pasa para cualquier ritmo, es decir, para todos, ¿sí? Entonces cuando lo quiero negar, pues tengo que ser súper específica. Entonces la chona no se mueve para todos los ritmos que le toquen. Otra manera de decir esto podría ser, hay ritmos para los que la chona no se mueve, por ejemplo. Ahora chicos, ha llegado un momento muy serio, y es decidir si nuestras negaciones están bien hechas. ¿Cómo voy a saber? Bueno, acuérdense que una negación debe tener el valor intercambiado, es decir, que si P es verdadero, entonces no P es falso, y si P es falso, entonces no P debe ser verdadero. Y bueno, pues vamos a ver, la suma de 2 y 3 da 5 es verdadero, y no P la suma de 2 y 3 no da 5 es falso. Este está muy bien. Todos los seres humanos viven exactamente 85 años, es falso. Y hay seres humanos que no viven exactamente 85 años, es verdadero. No todos los seres humanos viven exactamente 85 años, es verdadero. Hay seres humanos que viven más o menos de 85 años, es verdadero. Entonces, sí me funcionan. Algunos seres humanos viven exactamente 85 años, es verdadero. Y no P, ningún ser humano vive exactamente 85 años, falso. Sí, porque hay personas que sí viven 85 años. Siguiente, el universo es infinito, no sabemos, pero si este fuera verdadero, entonces el universo es finito, sería falso. ¿Sí? De la misma manera, el universo no es finito, sería falso. Ahora, ¿qué tal que el universo es finito? Entonces, esta afirmación, esta P, sería falsa. Por lo tanto, esta de aquí sería verdadera, y esta de aquí, también sería verdadera. Entonces, aunque no conozcamos si P es verdadero o falso, sí sabemos que su negación, ha de tener el valor de verdad contrario. Siguiente ejemplo, no hay sombra sin luz, yo digo que es verdadero, y su negación, hay sombra sin luz, sería falso. La chona se mueve al ritmo que le toquen, ya habíamos hablado de esto, es verdadero, y la chona no se mueve a todos los ritmos que le toquen, sería súper falso. Y bueno, por lo pronto, esto es todo con las negaciones, espero les haya gustado, y le hayan entendido. Nos vemos chicos, ya me voy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!